Muy buenos días, siendo las 11 con 37 minutos del día viernes 27 de mayo del 2022, damos por inicio a la 17ª sesión de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy y agradecerles el que estén aquí presentes. Le pido por favor a mi compañera, la regidora Lolis, si le da lectura al orden del día. Claro que sí. Muy buenos días, compañeros. Con su permiso. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana José Mario Íñiguez Franco. Justificó. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Justificó también. Le informo, Presidenta, que hay tres de cinco ediles, así por lo cual sí hay quórum. Habiendo quórum, los acuerdos que aquí se tomen tendrán validez. Continuamos ahora sí con la lectura del orden del día, por favor. Claro que sí, con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud de la maestra Miriam Lozano Limón, directora del Instituto Tepatitlense de la Mujer, para que se apruebe el protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar los casos de hostigamiento sexual o acoso sexual en el ámbito laboral para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Protocolo cero municipal. Punto número cuatro, la licenciada Miriam Lozano Limón, directora del Instituto Tepatitlense de la Mujer, solicita, se apruebe, se lleve a cabo la campaña Diana Doble, que consiste en prevenir la violencia contra las mujeres, así como la difusión de la misma. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, compañera. También tenemos invitados el día de hoy, está la licenciada Miriam Lozano Limón, directora del Instituto Tepatitlense de la Mujer y el licenciado Jorge Luis González González, que viene de parte de la sindicatura, a estar aquí presente con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Les pido, por favor, compañeros, levantar su mano. Si están de acuerdo con el orden del día, se aprueba por unanimidad de los presentes. Y continuamos, compañera. Claro que sí. Punto número tres, solicitud de la maestra Miriam Lozano Limón, directora del Instituto Tepatitlense de la Mujer, para que se apruebe el protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar los casos de hostigamiento sexual o acoso sexual en el ámbito laboral para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Entre paréntesis, protocolo cero municipal. Es cuanto. Gracias. Muy bien, en sus manos tienen una copia de este protocolo. Me gustaría cederle el uso de la voz a la licenciada Miriam y asimismo al licenciado Jorge Luis, para que nos expliquen un poquito acerca de este protocolo. Si están de acuerdo, compañeras, por favor, en cederles el uso de la voz, levanten su mano. Adelante. Hola, buenas tardes. El objetivo de este protocolo es más que nada porque es parte de la normativa que debemos de tener como Instituto de la Mujer y como municipio para contar con los reglamentos y protocolos necesarios para llevar todas nuestras… pues en sí, todo lo que se necesita para que la ciudadanía esté mejor. Inclusive este protocolo va mucho al interior del ayuntamiento y no lo manejan así desde el estatal, que se lleve a cabo y así su revisión a través de oficialía mayor, de órgano interno y así mismo de sindicatura. Entonces, antes de pasarlo a comisión, se hicieron todas esas revisiones a través de todas estas dependencias. Muchas gracias, Miriam. Jorge Luis, no sé si nos quieras platicar un poquito acerca de este protocolo, ya que tú. ¿Usted aquí lo revisó también? Sí, gracias. Bueno, pues básicamente este protocolo, si lo tienen a la vista, en el artículo primero dice el presente protocolo tiene como propósito implementar de forma coordinada los procedimientos administrativos para prevenir, atender, sancionar y erradicar los casos de hostigamiento sexual o acoso sexual en el ámbito laboral en las dependencias de la Administración Pública Municipal en el municipio de Tepatitán de Morelos. Entonces, básicamente se refiere a las personas que laboran al interior de este ayuntamiento, así es, en cualquiera de sus dependencias. Y pues básicamente es, digamos, los pasos a seguir o te regula el procedimiento cuando existe una denuncia y donde se le da una intervención muy protagónica, sobre todo al órgano interno de control, que es quien lleva, pues ahora sí que la batuta en el tema de la investigación. Y todo eso es con base en los lineamientos que señalan leyes aplicables, que son las leyes de procedimiento administrativo, tanto la ley general como la estatal, de responsabilidades políticas y administrativas del Estado. Entonces, básicamente es un proyecto que inclusive remitió la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado. Entonces, básicamente está elaborado por ellos y revisado aquí por las dependencias que dijo aquí la maestra Miriam. y es un, digamos, una especie como de manual que te indica los pasos a seguir en estos casos de acoso u hostigamiento sexual, pero al interior de las dependencias municipales del ayuntamiento. Muchas gracias. Miriam, ¿querías agregar algo? No, pues nada más que para seguir los pasos de este protocolo, una vez que dentro del ayuntamiento alguien alza la voz y necesita ayuda sobre este protocolo, en el aspecto de que hay alguna denuncia, nosotros somos la primera instancia, lo que es psicología, jurídico y trabajo social en conjunto, checan a la persona que está denunciando y de ahí pasan su informe a oficialía mayor y está en su defecto al control interno. Entonces, ese es el procedimiento de que maneja este mismo protocolo. ¿Alguna duda, compañeras? Si me permite, Luz, o al lado, Presidenta. Adelante. Le agradezco mucho, buenos días a todos. A ver, en el escenario que nos platica la licenciada Miriam, al llegar ya a un acercamiento con el órgano interno de control, se hace como una revisión de los actos y hechos y cuándo se procede, porque aquí también dice que es para prevenir y capacitar, dar seguimiento, reeducar en las formas de trabajo, pero la sanción, ¿cuál sería? Porque también decía que hay una sanción en este caso, ¿cuál sería? Sí, mira, si observan, el artículo 19 del mismo protocolo es el que habla de que el órgano interno de control iniciará una investigación correspondiente a partir de la recepción de la denuncia, y bueno, esto será con base o en los términos de las dos leyes aplicables, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la jalisciense, que es la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas. ¿Cuál es la sanción? Las que señalan estas dos leyes, ¿no? Se considera una falta administrativa y como lo regulan estas dos normas, hay que hacer una investigación que competa al órgano interno y claro, todo tendrá que ser demostrado, este… Comprobado, imagino, ¿no? Así es, este protocolo es en tema de mujeres, pues, por eso hay una ley de seguimiento que proviene del Instituto de la Mujer de este municipio, y se hace la denuncia y se tendrá que proceder a la correspondiente investigación, y bueno, ese ya es un tema que se regula por las propias leyes que mencioné ahorita, es decir, hay una etapa de investigación, un área, perdón, de investigación, otra de substanciación, otra de resolución, al interior del órgano interno, y esto sucede en cualquier tema administrativo, ¿no? Es un tema de… ¿Laboral? ¿De algún incidente laboral? No. Un tema laboral compete al órgano de control disciplinario, que lo preside y que en definitiva resuelve el presidente municipal, eso es con base en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. Este tema es con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Político y Administrativas, que son diferentes a las de servidores públicos. Los temas de responsabilidades administrativas, como su nombre lo indica, son conductas que básicamente no son laborales, inclusive, por ponerlo de ejemplo, la Ley General contempla que puede ser sujeto de un procedimiento inclusivo en particular, ¿no? Entonces, sobre todo en temas de, no sé, licitaciones, son empresas que comparecen a ese tipo de asuntos. Entonces, esto compete, se le considera una falta administrativa, vaya. Moral. Así es. Entonces, por consiguiente, las sanciones son diversas y distintas y se contemplan en ambas leyes, ¿no? Ok. Un ejemplo, por ejemplo, que nos puedas dar de esa ley administrativa donde hay alguna falta moral, que podamos saber qué tipo de sanciones aplica. Lo que pasa es que las leyes, la Ley General contempla faltas administrativas graves y no graves. Entonces, las faltas administrativas graves competen su substanciación al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que está en Guadalajara. Entonces, las faltas no graves se lleva a su substanciación aquí, en el área valga la redundancia y substanciación del órgano interno de control. Entonces, ellos tienen, no sé, las sanciones pueden ir dependiendo de la conducta, ¿verdad? Porque en este tema, ahora sí que en este protocolo cero, pues habrá que atender qué tipo de acto se cometió, si fue un piropo, si fue una falta de respeto física, si lo fue verbal, etcétera. No hay que ver. Y hay faltas que van desde amonestación, CS, inclusive la inhabilitación para el ejercicio del servicio público. O sea, en el caso de servidores públicos, ¿no? Así es. Entonces, todo dependerá. A final de cuentas, este protocolo va compaginado con estas leyes que les comento, que tienen sus propias reglas de procedimiento. Pues hay etapas, hay capítulos de pruebas, hay etapas de procedimiento donde hay audiencias y todo esto. Entonces, habrá que la persona denunciante, digamos la mujer que se siente agredida, acosada o hostigada sexualmente, tendrá que presentar su denuncia y ella es parte del procedimiento. Y claro, el órgano interno tendrá que investigar y conseguir esas pruebas, pues, para demostrar el hecho, pues. De acuerdo, gracias. Es cuanto, Presidenta. Yo tengo una pregunta, gracias. ¿Es solamente para mujeres este protocolo? Pues está básicamente… Es para hombres también. ¿Para hombres también? Sí, es para hombres y mujeres. En realidad, el Instituto de la Mujer, como tal, en primera instancia con trabajo social, se puede atender tanto hombres como mujeres y este procedimiento va para los dos. De hecho, yo estuve leyendo, perdón, y no dice solo mujeres, dice… No hace… Referencia… Énfasis a género. Así es. Tengo una duda. ¿Es primera vez que se presenta este protocolo o ya tiene tiempo? No, es la primera vez. Es una de las… Es una… El CISEM tiene como una lista de normativa que cada municipio tiene que tener y entre esa normativa es la última que nos hace falta para que nosotros estemos ya completos en el estatal con nuestra normativa como municipio, el protocolo cero. Entonces, es lo último que nos hace falta para estar adecuado entre reglamentos y protocolos. Entonces, es la primera vez que se presenta. Muy bien. ¿Qué es el CISEM? Es la Secretaría de Igualdad Cisemativa entre Mujeres y Hombres. Es la que nos rige a nosotros como Instituto de la Mujer. Es la primera… Es con los que tenemos más contacto o de las que dependemos. Muchas gracias. Presidenta. Sí. Podríamos poner, yo creo que para que dé más claro el punto, si no tienen objeción, es la solicitud… Referir a lo siguiente. Solicitud de la maestra Miriam Lozano Limón, directora del Instituto de Patridencia de la Mujer, para que se apruebe el protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar los casos de hostigamiento sexual o acoso sexual en el ámbito laboral para hombres y mujeres. Para que dé más, no quede ambíguo, ¿les parece? En el ámbito, a hombres y mujeres. En sí este ya viene… No le pueden cambiar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, después donde dice protocolo cero municipal, que es donde termina, vamos a poner entre comillas, el nombre en negritas, ¿verdad? Y después aplicado a hombres y mujeres. No sé si es abundar, pero a lo mejor a todos los que hay esa duda, ¿no? Pues como no especifica exactamente que sea para mujeres, se ve que es mutuo. Precisamente. Por eso, acá ven en alguna parte, porque lo mete usted y como ya nos dijo la presidenta, pues estamos a lo mejor delineando a solo las mujeres. Mira, el nombre dice… ¿Cómo te lo manda? ¿Protocolo para prevenir la lalala? Pues sí, pero yo creo que lo podemos hacer más claro, ¿no? Aplicable en hombres y mujeres. O en el personal del ayuntamiento, o llámese hombre y mujer. ¿Cómo ve usted el abogado? Del personal del ayuntamiento aplicando al personal del ayuntamiento municipal de Tepatitlán para hombres y mujeres. Digo, no, 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 de marcar, no solo de marcar lo que es el protocolo a cien negritas, y a lo mejor todo el tema en mayúsculas, y dejar después aplicable al personal del ayuntamiento municipal de Tepatitlán, aplicable a hombres y mujeres del ayuntamiento municipal de Tepatitlán, del gobierno municipal de Tepatitlán. Y quedaría más claro, pero no sé si se puede. Recuerda, Yoli, que en el dictamen no podemos cambiarle nada, como viene el programa. No, por eso, eso puede quedar en negritas y en mayúsculas, y después como agregarle de nosotros, en la solicitud que aprobamos en esta comisión, para quedará más claro, es después del nombre, como viene asentado en la propuesta que nos hace el Estado, aclarar esto, aplicable a hombres y mujeres trabajadores del gobierno municipal de Tepatitlán, que no en nada estorba. Pues que se pregunte si se puede, de todas maneras aquí en el reglamento están, aquí en el reglamento, los que van a practicar el reglamento, aquí se aclara que es de hombres y mujeres. Si quieren preguntarnos, o sea, ¿qué se puede? ¿Puedo? No se necesita, porque tanto en lo que es el principio, o sea, aquí nunca dice que es para mujeres. Así es. Entonces, por lo tanto, por sentido común, se manifiesta que es para los dos. Porque habla sin género específico. Así es. Así es. Yo por la duda que usted mencionaba, Presidenta, pero estoy de acuerdo si la mayoría dice que quede tal cual, así lo hacemos. ¿Por qué se dirigían a las mujeres? ¿Por eso no preguntaban? Ah, sí. Sí, bueno, porque básicamente… ¿Cuál es el Instituto de la Mujer? Porque el Instituto conforma la unidad de seguimiento, pues. Entonces, en lo que comentabas, regidora, mira, nomás, es que sí quizás está un poquito el título, porque de hecho dice protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar los casos de osegamiento sexual o acoso sexual en el ámbito laboral para el municipio de Tepatitlán. Digo, yo ahí lo entendería quizás un poquito… Abierto. Abierto en el título, como hasta en la iniciativa privada y no va por ahí. O sea, no es como que si en la granja, fulanita de tal, avícola, tu jefe te acosa a ti sexualmente, vayas a venir aquí, o sea, de la redacción de las cláusulas se aprecia que está restringido evidentemente al servicio, a servidores públicos, pues, municipales, ¿no? Entonces, pues ahora sí que… Pues en sí, lo que ese protocolo 0 no nada más se está manejando aquí en el municipio, se está manejando en todas las instancias, de ya sea colegios, prepas, diferentes municipios. Lo sacaron más que nada porque hubo un caso en Tototlán de hostigamiento sexual. En base a eso fue que se armó el protocolo 0 en todo Jalisco. Y entonces yo pienso que esto… O sea, no se hiciera nada más a lo que es municipal. Si una empresa quiera tomar un protocolo 0, lo toma y lo hace de acuerdo a sus necesidades como empresa. Entonces, yo creo que ahorita nosotros como municipio lo estamos tomando así como al interior al personal y yo pienso que cada empresa está abierta, o sea, esto está abierto para que cualquier empresa lo pueda tomar como modelo y lo aplique en su misma empresa. Más que nada para eso es el protocolo 0, para que todo mundo lo tome al interior de donde está trabajando o donde lo está manejando para que tenga como un mejor ambiente de trabajo en todos los ámbitos. Pero igual lo que comentas, regidora, o sea, que si lo suben a Cabildo y Cabildo quiere modificárselo, el que puede lo más puede lo menos, el Cabildo podría, en su caso, podrías quizás hacer como esa aportación, ese comentario, porque si quisieran quizás… Ese es un proyecto que mandó la Secretaría de Igual Sustantiva, Ibai, es un proyecto, pueden adecuarlo, tropicalizarlo, se mandó a Vallarta, se mandó a Colotlán, se mandó a los 125 municipios. De hecho, si me permite el uso de la voz, nosotros en la Comisión de Promoción Económica sí lo hacemos, o sea, te llaman el proyecto Jalisco Cres, entonces nos… Perdón, Jalisco… Jalisco Emprende. Entonces, ¿qué hacemos? Lo hacemos propio. ¿Y qué dice? Aprobamos a inscribirse al programa Jalisco Emprende y en nuestra convocatoria le ponemos nuestro propio nombre, TEPA Emprende y no pasa nada, y es lo mismo, o sea, es por eso que hice mi aportación. Y nada más, perdón, el comentario lo ha hecho el licenciado Jorge Luis, para si quieren más claro puntualizarlo, yo no tengo opción que dé así, o si quieren ponerle, en la que vamos a aprobar, es para… ¿Personal que elabora hombres y mujeres? En el ámbito laboral del ayuntamiento, digo, porque no es para el municipio… No, acierto a la ciudadanía. Exacto. Así es. En el ámbito laboral del ayuntamiento… Yo creo que se escucharía mejor, pero igual lo pueden también tocar… Es que era para el personal, o para hombres y mujeres, es que aquí deja ambigüedad, como decía él, porque no está especificando, o sea, es laboral para el municipio, no es para el personal que elabora, o sea, hay falta el personal o para hombres y mujeres que elaboran en el gobierno municipal de Tepatlan, es lo que les quería referir desde hace un momento. Pero dicen en el ámbito laboral para el municipio… Mira, lo que pasa es que se tiene que aprobar así, como dicen ellos, pero ya nosotros en lo que acaba de elaborar, él tiene que ser más claro en la redacción, o sea, para puntualizar esto, se describe el procedimiento legal, y ahí es donde podemos agregar estas connotaciones, así nosotros lo aprobamos en promoción económica. Tepa, Jalisco Emprende, es el programa, y así se queda, hacemos el registro en este programa, pero cuando lo aplicas a tu municipio, se supone que se tiene que hacer las adecuaciones que requiere, conforme a las condiciones y adecuaciones que requiere el municipio, porque no es lo mismo el Estado, la zona metropolitana, que la localidad nos permite hacer esas aclaraciones, o agregar esas connotaciones que son para nosotros de mayor claridad en este caso, es para el personal que elabora en el municipio de Tapatitlán, o para hombres y mujeres que elabora en el gobierno municipal de Tapatitlán, es como hacerlo más claro, más… Porque usted mismo tuvo la pregunta, entonces para evitar ese tipo de dudas, en la redacción, cuando empiece a ver cada artículo, en la aplicación se dice, para hombres y mujeres que elaboran en el gobierno municipal de Tapatitlán, en cuanto a la redacción de las cláusulas, donde se indica a quién es aplicable, entonces para mí en eso sí me gustaría, usted fácilmente lo puede hacer en la redacción nada más. O sea, sí podrían, digo, si el título está mal, no puedes pensar que el título regula, o sea, el protocolo se regula con base en lo que cada cláusula dice, pero si lo puedes armonizar, que mejor. Exacto, esa es mi invitación. ¿Puedo hacer la comodición la regidora, después del protocolo escenario municipal, para hombres y mujeres que elabora, dentro del ayuntamiento de Tapatitlán de Mujeres? Sí, agradezco. Para que no se… Aunque ya dice, o aplicable a hombres y mujeres que elabora ahí mismo. ¿Es aplicable a hombres y mujeres que elabora dentro del ayuntamiento? Sí, porque ahora me he puesto arriba, gobierno, para el municipio de Tapatitlán, para no redundar, yo creo que es buscar la palabra idónea. Sí, es que el municipio es… ¿Por qué le preguntamos a Mónica? Porque yo como de los caminos, yo no puedo decir… Es que en el encabezado no, yo lo que les comento es en la redacción, ya donde se… Ok. Se hace la aplicación de donde… En cada cláusula donde pones es como agregar, nada más es la tarea del licenciado que nos… Es que, por ejemplo, el artículo primero, ya lo refiero un poquito más preciso, dice en el ámbito laboral, luego dicen las dependencias de la administración pública municipal. Ahí se dice. O sea, si lo pusieras como el título, como dice el artículo. Como dice el artículo, también estaría bien. ¿Es el primer artículo? Sí, el 1. Sí, pues yo creo que dependiendo de lo que nosotros pongamos en el dictamen, es como de los agir. Sí. Y sí, que arriba no se cambie porque así está el programa del Estado, nada más en el artículo 1 se esclarezca un poquito más, ¿verdad? ¿y nada para acomodar el texto que se nos dijera exactamente dónde va? Espero que… A que… Protocolo cero… Entonces, lo dejaríamos… Se apruebe implementar el protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar los casos de estigamiento o acoso sexual en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, en las dependencias de la Administración Pública Municipal en el municipio de Tecateclán de Morelos, ¿qué les parece? Sí, sí. O sea, hasta donde dice laboral, en las dependencias de la Administración Pública Municipal en el municipio de Tecateclán de Morelos, ¿qué les parece? Sí. Y así ya queda claro. O para el… Es que yo lo quiero que se hagan para el personal, sea hombre o mujer, o sea, ahí no nos cambia la… ¿Perdón? Yo lo que propongo es que se entienda que es para el personal, hombre o mujer del municipio. Ajá. Ajá, que labore en el ayuntamiento, al interior. Que labore en el ayuntamiento, así es. Porque no es para el municipio… O sea, si no es para la gente que vive en el municipio, llámese cabeceras, delegaciones, agencias… A ese voy, o sea, es para el municipio, pero específicamente al personal que labora dentro. A los servidores públicos. Entonces ahí entran también… Para el personal que labora, hombres y mujeres que laboran en el gobierno municipal, o sea, que se sepa que es nada más el personal de nosotros. Para hombres y mujeres… Que laboran… Dentro del ámbito labor, ¿no? Para hombres y mujeres en el ámbito laboral de las dependencias, ¿o qué? No, pues el personal que labora en el gobierno municipal ya sabes que son las diferentes dependencias. Ya me perdí. Sí, o sea, lo pueden dejar así como dice, en la parte del título… ¿En el para? O sea, ¿quieren cambiarle el título? Sí, ¿verdad? ¿Quién quiere agregar… En el artículo 1. En el que dice sexual… No en el título. Se va a solicitar el modelo. Ok, en el artículo 1, ajá. Para poner… En el ámbito laboral, podrían poner de los servidores públicos. Para los servidores públicos. Ahí se entiende que son hombres y mujeres. Así es. Y ya no van a dar de las dependencias de la administración pública municipal. Sí, porque es… Así nos da más claridad que este municipio, no hacia afuera. Porque cuando… Arriba, fíjate bien cómo lo hace el gobierno. Está bien, así lo pusieron el título. Para el municipio, no. En el municipio somos todos, delegaciones todos. O sea, lo que quiero decir es que se aclare que es para nosotros, interno. Y si lo quieres aclarar más, por el tema de género, es hombres y mujeres que laboran en el gobierno municipal de Tapatitlán. Ajá. Sí, pueden servidores públicos, pues igual, englobas. Para el tema de género, lo aplicamos así, para hombres y mujeres que elaboran las dependencias del… En las dependencias… Para hombres y mujeres que elaboran las dependencias del gobierno municipal, de la administración pública. Para hombres y mujeres que elaboran… Que elaboran dentro de las dependencias o en las dependencias… ¿Para eso sí tiene que ir? Sí, ¿verdad? Queda más… Sí, podrías… Más de nosotros, no tan… Sí, porque está Miriam básicamente… De todos… Porque habla de los servidores públicos, digo, porque puede haber conductas de un servidor público con un ciudadano, por ejemplo, alguien que llegue a cajas o… Ándale, también puede hacer al exterior… Pero creo que no viene irregulado en ese tema, Miriam, o sí. Viene en lo laboral interno, entonces para no meternos en eso quede muy claro ya. Ya van en el tema de género, diciendo hombres y mujeres que elaboran en las dependencias… Que elaboran, así es. Hombres y mujeres que elaboran, es la única palabra que hay que agregar si están de acuerdo. En el ámbito laboral, después hay que agregar hombres y mujeres… No, ya dice laboral, no laboral. No, no sexual, después de acoso sexual… No, no, no. No sé que sale con la… En el ámbito laboral, acoso sexual en el ámbito laboral, hombres y mujeres de las dependencias… O en las dependencias, hombres y mujeres de las dependencias de la Administración Pública Municipal. Lo que decíamos es que arriba el título nos da apertura que sea para todo el gobierno. Nada más agregar hombres y mujeres de las dependencias de la Administración Pública Municipal. Sí, nomás que está entendido a las personas que elaboran y que lleguen a sufrir esas conductas, pero que sí sean servidores públicos, porque, por ejemplo, si una usuaria recibe este… un título público le hace una conducta de acoso a una ciudadana que va a pagar el predio… Ahí no aplica, es por eso que estamos cortando solo el personal de la Administración. Así es, tendría que presentar su denuncia, porque lo que protege es a los acosados, vaya, u hostigados, que sean trabajadores. Que haya la Procuraduría Social contra una institución como el gobierno, contra una empresa, entonces ya entra otro procedimiento. ¿De las dependencias del H, Ayuntamiento? ¿Cómo está? No, como de la Administración Pública, como está, nada más agregarle aquí antes de en las dependencias, fíjate bien, ámbito laboral, hombres y mujeres de las dependencias y a todo lo demás igual, es agregarle ahí. ¿De las dependencias del municipio? No, como está, no hay que quitar la redacción exactamente igual, nada más agregarle… ¿Qué pasa si entendía, pues, del H, Ayuntamiento? Ah, la Administración en el otro. Si no, no cambié el título, lo que es en el mismo, nada más. No, las dependencias de la Administración Pública… ¿De la… Exacto, esto es el punto de ver, ¿cómo se encuentran? ¿De la Administración Pública… Pública Municipal. Es capítulo 1 Municipal En el Así como va Aquí también le vamos a agregar En el municipio Sí, pero es que esto es lo que quieren agregar Para que quede claro Aquí es Sí, aquí está Ámbito laboral, hombres y mujeres Para cumplir con el tema de igualdad de género Y que quede claro que son nada más en lo interno Es la duda que queda ambigua en el título Que nos da apertura a todo el municipio Y no, o sea, la aplicación es nada más para el personal O para el tema de género Hombres y mujeres se acabó Servidores y servidoras públicas También puede ser así la palabra También es la palabra correcta Servidores y servidoras públicas Servidores y servidoras públicas Pero cuando el servidor o la servidora pública Sean las, digamos, las víctimas de acoso O hostigamiento Cuando el acosador o hostigador Sea un servidor público A un ciudadano es diferente Presidenta Comenta el licenciado José Luis Algo importante Así ya está O sea, es que no vamos a quitar nada En las dependencias de la administración pública Sigue así Puede ser servidores y servidoras Como hombres y mujeres No es el licenciado El licenciado ¿Eh? Puede ser servidores y servidoras públicas En las dependencias De la administración pública Municipal Y sigue lo que dice No es el licenciado No es el licenciado No es el licenciado De la administración pública Municipal No, no Tengas en las dependencias No, en las dependencias No, en las dependencias No, en las dependencias No, es interno De nosotros Por eso las dependencias Es importante que digan Nada más agregar Hombres y mujeres De las dependencias En lugar de En la administración pública De la administración pública Así es Gracias Gracias Entonces ¿Quedamos ya de acuerdo en el título? No es el título Es el título Bueno, en el título se queda Así es Así como quedó modificado Nada más agregar al artículo 1 Hombres y mujeres Después de laboral Artículo 1 es el mismo Que se modifica Para que quede claro ¿Sale? El artículo no se modifica Se modificó el dictamen El artículo 1 ¿Modificaron el artículo O el título? El título O sea El título No el artículo El artículo Se modificó el título Ah Se modificó el título O sea El dictamen Era este Era el dictamen Y eso fue lo que se modificó Nosotros no podemos modificar Los artículos Los artículos no Hostigamiento sexual Perdón O acoso sexual En el ámbito laboral Para hombres y mujeres De las dependencias De la administración pública En el municipio de Tepatitlán De Morelos, Jalisco Protocolo 0 ¿Sabes qué? Creo que nos faltó Protocolo 0 Municipal ¿Sí están de acuerdo? De acuerdo Les pido por favor Levantar su mano Si están de acuerdo Por unanimidad De los presentes Así quedará Muy bien Muy bien Entonces Le pido por favor A mi compañera Dar lectura Al punto que sigue Con su permiso Punto número 4 La licenciada Miriam Lozano Limón Directora del Instituto Tepatitlense De la Mujer Solicita Si apruebe Se lleve a cabo La campaña Diana Doble Que consiste En prevenir La violencia Contra las mujeres Así como La difusión De la misma Es cuanto Muy bien Pues también Me llega un oficio Por parte De la licenciada Miriam Para aprobar Esta campaña Diana Doble Es con el fin De prevenir La violencia Contra las mujeres Por medio De carteles Calcamonías En los bares Hoteles Restaurantes Y tiendas De este municipio Así como En todos los medios De comunicación De los que dispone Este honorable Ayuntamiento Ella nos trae Ya una muestra Perdón De los carteles Y calcamonías Que estarían Dispersándose Tanto en Restaurantes Bares Tiendas Pues yo creo que Quien nos apoya Con este Protocolo Sería Que en los establecimientos Estuvieran Un cartel O calcamonías Para que alguien Que se sienta en peligro Pues tenga la confianza De llegar ahí De ingresar a un lugar Yo comentaba Que yo creo que También es importante Que sean lugares Que caminar Durante el día No solamente Bares O restaurantes A la noche A la tarde Porque el acoso Puede ocurrir A cualquier hora Sobre todo A lo mejor Por ejemplo Aquí en el centro En horarios De dos a cuatro Que está Algo solo Si alguien Tuviera la necesidad O que se sintiera En peligro Pues que tuviera Donde acudir Para pedir apoyo ¿Puedes explicar Por favor A Miriam De acuerdo Levantando nuestra mano A adelante Miriam Sí, muchas gracias Miren Esta campaña La estoy manejando En conjunto Con turismo Ellos Tienen mucho contacto Tanto con comerciantes Del centro Con comerciantes De todo lo que es Tepatiklán Con bares Con hoteles O sea Con todos los que Con todos los que Ellos han trabajado Y en las diferentes Reuniones que van a tener Ya en un futuro Con ellos Es donde se les va A pasar Toda esta información Tal vez Estas calcamonías Puedes traerlas En el auto Pegadas en el vidrio O en lo que es Los baños El cartel Por fuera del comercio Por fuera del bar Adentro de los baños Cuando están como En los bares O inclusive en los hoteles En ocasiones Es como una estrategia Para que Inclusive se les va A dar Instrucción O se les va a dar Del tema De sensibilidad Ante esta Ante esta inseguridad Que se vive En todo lo que es Los comerciantes En todos los hoteleros En todo lo que es Bares Para que Todos estén instruidos En cuando lleguen ellas Con estas claves Que es Diana doble Para llevar Significa que El personal Del establecimiento Pedirá un taxi Seguro para que La lleve a su casa Entonces Así como esto Diana doble azul La persona Del estacionamiento Llamará a la policía Diana doble solo Significa que Necesitas ayuda Que te acompañen A tu coche Para salir sana Y salva del lugar Entonces son pequeñas Claves Que Más que nada Es que sabes Que llegas al bar Y en la barra Sabes que Un Diana doble solo Son claves Sensibles Para que se Acomoden fáciles Para que El mismo personal Ya tiene instrucción De que significa Por eso también Se marca En las calcamunías Inclusive Ellas los pueden tener En las barras Ahí pegadas Para que ellas mismas Se sientan Y pues que ya La ciudadanía En general Conozca de esta campaña De que significa Cada uno Que lo vea En los comercios Del centro De las plazas Tal vez en las iglesias De que Que significa Cada una De las claves Para eso Es esta campaña Para Y sobre todo Por lo de la inseguridad De que De que de repente Ay pues que Esta muchacha Ya se perdió Entonces Pues para que Toda la ciudadanía Estemos conscientes Y que Tengamos claves Y que apoyemos Porque muchos Pueden decir Ay es que Pues Tal vez Se extravió Tal muchacha Pues no la conozco Pero O sea No pasar Desapercibido El asunto Sino que Somos parte de Y todos podemos ayudar O sea Todos pudimos haber Tenido contacto Con esa muchacha Al momento Que iba caminando Entonces Que las mismas Mujeres O hombres Se sientan Pues Protegidos Cuando vean Este anuncio Fuera de un comercio Fuera de un hotel Fuera de un bar De que ahí Los pueden ayudar Sí Adelante Esta campaña Se ve Se ve que está Está importante Pero si Al que le den La calca Que tuviera Un compromiso Por ejemplo Los taxistas Que tuvieron Un compromiso De que Ah Te voy a pegar Esta calca Pero es porque Tú te vas a responsabilizar Si alguien Te pide ayuda Tú la ayudes Porque Se han visto Muchos casos De que Hasta los Uber Y todo eso Pues no es seguro Bueno Aquí en Tepa No ha habido Tanta Tanta inseguridad Como en otros lados Pero Que si Que si haya Una responsabilidad Para el que Tenga Ya sea El poste O la calca Sí Inclusive Se van a tener Reuniones Como con taxistas Comerciantes Y quien en verdad Se comprometa Se le va a dar O sea Quien esté comprometido Y esté dispuesto Y de ahí Se va a llevar Una capacitación Que a tu personal Todo depende De cómo Nos pongamos De acuerdo Con ellos En qué momento Se da la capacitación A todo su personal Para que todos Estén Atentos A lo que significa Cada uno De las De las Palabras Perfecto Pues me parece Una muy buena Campaña Y Pero aplicarla También Como mencionabas Tú Tanto para Mujeres Como para Hombres Porque también Hay hombres Pues que son Acosados Sobre todo En estos Ambientes De bares Restaurantes Y todo esto También me gustaría Si comunicación Nos apoyara Que se realizara Un video Yo creo que Dentro del ayuntamiento Hay varios chicos Que podrían participar Dentro de un video Para que fuera Más explícito Para la ciudadanía Porque a veces Pues ves el cartel Y lees lo de arriba Y ya no sabes Ni qué Pero siento Que si lo promocionamos Por medio de un video Actuado O sea Conforme a estas dianas ¿Cómo se solicita Cada tipo De apoyo? Yo creo que Eso quedaría Más Dentro de la ciudadanía Yo creo que Podemos solicitar A comunicación Que si nos apoyan Realizando un video Los chicos de comunicación Pues podían ser Los actores Y pues así También en los bares O restaurantes O en una tienda O sea Para que la ciudadanía Supiera Que si se puede Pedir auxilio En cualquiera De estos lugares Y de qué manera Se debe de hacer Inclusive ya se había tenido Pláticas Con el El jefe De comunicación Sobre un video así Y si Nada más Estábamos esperando Primero pues la papelería Porque podemos decir Ya vamos a empezar Pero sin papelería Pues entonces Estamos amarrados de manos Ya tenemos la papelería Ahora sí Ya una vez Que ustedes lo aprueben Entonces ya se puede Empezar a trabajar Inclusive con ese video Porque ese video Sí se ve contemplado ya Porque hay mucha gente Que no puede asistir A ninguna reunión Pero sí se puede Mandar por whatsapp O inclusive Que ahorita es como El medio más rápido Por facebook Entonces Sí Sí tenemos Planeado un video Y más que nada Para que todos sepan Exactamente Qué significa No nada más Los que están En los comercios Hoteles Sino que también La ciudadanía en general Conozca sobre esto Y si Yo creo que esa sería Como dices tú Una manera más fácil De difundir la información Teniendo un video Y pues nosotros Compartirlo por whatsapp En el ps En muchos lugares Para que llegue a más personas Adelante Regidora Gracias presidenta Yo creo que también Hay que invitar Bastantes comercios Tienen televisión Donde transmiten Algunas cosas Yo creo que hasta A este tema Tenemos que hacer El nivel de difusión Yo creo que Los empresarios En el tema Restaurantero Hotelero Y de bares Son los primeros Apostados a esto Y me consta Por el consejo De turismo Que están Trabajando muy de la mano Con nosotros Para mejorar Las condiciones De servicio Entonces yo creo que Son su primera herramienta Y dar las gracias De su buena voluntad Y aparte Comunicación Que esté en contacto Con ellos Y otros más Bancos Y otras instituciones Que puedan ayudarnos A difundir esto Porque para mí también Es muy valioso El trabajo Que están haciendo Licenciada La felicito Y es un trabajo Que nos va a ayudar A evitar Este Pues salvar A mucha gente Que está en riesgo ¿Verdad? Gracias Es cuanto presidenta Muchas gracias Pues Voy a pedirles Si levantan Su mano Si están de acuerdo En Como quedará El dictamen Primero Se aprueba Llevar a cabo La campaña Diana Doble Con el fin De prevenir La violencia Contra las mujeres Segundo Se aprueba Difundir Medio de carteles Y calcamonías En los bares Hoteles Restaurantes Y tiendas De este municipio Así como en todos Los medios de comunicación De los que dispone Este honor Al ayuntamiento Les pido por favor Que levanten su mano Si están de acuerdo En aprobar Estos dos puntos Se aprueba Por unanimidad De los presentes Gracias Compañera Le pido por favor Dar lectura Al siguiente punto Claro que sí Con gusto Punto número Cinco puntos varios ¿Hay algún punto varios De parte de ustedes? No Pues no habiendo Ningún punto varios Damos lectura Al siguiente punto Punto número seis Clausura Pues bien Siendo las doce Con veintinueve minutos Del día veintisiete de mayo Del dos mil veintidós Damos por terminada Esta sesión De la comisión edilicia De derechos Humanos Igualdad Respeto Y asuntos de la niñez Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias por su participación Muchas gracias